Bueno, esta pregunta es para Poncho. Jaslyn dice, Poncho, qué guapo eres. ¿Te has fijado alguna vez en una fan? ¿Podría una fan robar tu corazón? ¿Quién sabe? Como la canción, igual me he enamorado de un fan, no sé. No sé, uno nunca sabe. Uno nunca sabe dónde te va a llegar el amor. ¿Pero ahorita estás enamorado? No, estoy tranquilo. Ya no tengo móvil. Bueno, porque acá... Porque aquí tus fans, tus fans están muy celosas. Están preguntando que quién es Claudia. Ah, era mi novia, pero ya no es mi novia. Se llamaba... Bueno, Vico y Joker...